Después les vamos a contar lo que vamos a hacer. Estamos por inventar una comida de cordero que sea la comida del festival. Pero de olla tiene que ser. Porque cordero asado, cualquiera con basada es por acá. Una comida tipo un estofado, así con mandioca puede ser. Mandioca ahí acá, ¿no? Sí. ¿Qué no va a ver? Batata, sí. Cordero con batata. Y... Rebolle verdeo. Zapallo rayado para hacer tipo una cazuela, sí. Entre todo, antes de irme tengo que llevarme, porque tengo que llevar para un programa de televisión que vamos a hacer ahí. Invitados, que son la nueva sangre, chame a mis amigos, que adoro, que amo. El que está parado acá al lado mío, Damián Ibáñez, es profesor de acordeonista. Tiene cientos de alumnos acordeonistas tarragoceros. Pero él no le enseña solamente a mover los dedos. Le enseña a pensar cómo empieza un tarragocero. Cuando hay una dama hay que sacarse el sombrero. Nunca se habla mal de un compañero. Todas esas cosas que no es solamente tocar. Bueno, Damián es un sacerdote de eso. Julio Chivel, hijo de este lugar. Un sensible maestro que enseña por todos lados y siempre nos estamos hablando y escribimos canciones juntos. Y se me ocurrió que tenemos que arrancar y tocar todos juntos, porque estamos en nuestra casa acá. Estoy viniendo de Catamarca, yo. La puerta, más allá de Catamarca. Festival del chamamé. Chamamé, tocaron un chamamé medio, medio ligerón, ¿viste? Así, ¿viste? Pero lindo, más baile de chamamé y medio cuarteto también. Un revoleo, precioso, precioso. Comimos empanato y todo el tiro. Bueno, mis compañeros de siempre. Humberto Lafata hace 28 años que tocamos juntos. El maestro Hugo Mena, que ya hace 10 o 12 también, maestro Gualello. Bueno, y ahí vamos a arrancar. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, como siempre. Por esta demostración de muchas cosas. Hay muchos compañeros artistas que le escapan hasta sacarse fotos con la gente. Que viene de tan lejos a verle un abrazo a uno, un ratito. Es lo más lindo de esto. Y si le tienen miedo a la gente, no le tengan miedo a la gente. La gente paga la entrada para verlos. Yo si estoy peleado con uno, no le voy a pagar la entrada para ir a encajarle un coco. Estuvimos en Catamarca ahí y les extrañaba, porque muchos de los artistas ahora no quieren sacarse fotos, piden alfombra roja para el escenario. Agua del Nilo, porque si no, no. Se ahogan para tomar. Muchachos, somos músicos populares. Una vez discutí con un artista, John Cosquín, que cantaba con guardaespaldas que se ponían así mientras se arrimaba el público. Digo, ese mismo público me voy a bajar yo ahora. Me bajé a tocar, cogí. Se me cayó el sombrero y la gente me lo puso. ¿De qué tenés miedo? Del amor, de que te quieran, ¿viste? Hay que recuperar esto, ¿viste? Lo más lindo que hay. Yo ahí bajé, me encontré con Jorge, mi compadre Arbelay, que yo soy padrino de una de las gurisas de él, que estudió medicina y yo fui el padrino durante toda su carrera. Me llamaba por teléfono y me decía, padrino, saquen en anatomía un 8, eso te lo dedico. Bueno, el día que se recibió, el colorado me llama y me dice, se recibió tu hija. Y bueno, entonces yo le compré un vestido y fui a... Le pedí que me cambien la fecha de admisión, y por supuesto que me echaron. Y yo me fui a estar con mi hija. Hizo tantos años de sacrificio, nosotros financiamos, fuimos su carrera como la de tantos otros que hago. ¿Cómo me iba a perder eso? ¿Viste? Es terapista, hace terapia intensiva. Yo quería que sea la cirugía plástica, decirme como a un flaco, no me esperó. ¡El chamatillero! Yo soy el chamatillero, discúlpe, soy como soy, y son de la madrugada, borracho de luna voy, compaña del que anda solo, del viento apadrinador. Según como se presente, soy medio ambalichador, yo soy el chamatillero, promesa y recordación, recuerdo de los galpones, y a mí está en el corazón, yo soy el chamatillero, y a mí está en el corazón, yo soy el chamatillero, yo soy el chamatillero, yo soy el chamatillero, yo soy el chamatillero. un árbol bien entrerriano, añoso y acunador, guarida de la calandria, vidito para el amor. de Parabó Vasca, que vení de Concordia, una gurisa escribe también, yo le hago a las dos hileras, rogau, como el mejor, según como se presenta, María Patricia, mira, soy medio ambalichador, yo soy el chamatillero, promesa y recordación, yo escoltos de los galpones, y a mí está en el corazón, yo soy el chamatillero, y a mí está en el corazón, yo soy el chamatillero, yo soy el chamatillero, cuatro, yo soy el chamatillero, yo soy el chamatillero. Recién le decía a Leardo, el intendente, ¿no? Que estamos, yo estoy un poco molesto porque en el parnazo del chamamé está Ernesto Montiel, por supuesto, Tránsito Cocomarola, mi papá, y sacó el gol. Y no está Mario Milán Medina. Mario Milán Medina es el autor del Rancho de la Cambicha, Camino del Arenal, y el cantor más chamamesero que existió, letras y músicas de él. Enamorado de Entre Ríos, estudió en Entre Ríos, agronomía. Ahí en Oro Verde, donde está tu papá, Guillermo. ¿Cómo se llama la escuela de esa agronomía? Bueno, el Rancho de la Cambicha, todos esos temas, dice que los hizo acá en la provincia de Entre Ríos. Entonces, a lo mejor el Festival de Federal sea el mejor lugar donde reivindicar la figura de Mario Milán Medina como un gran cantor y el cantor más correntino que había. Vos no escuchás cantar a Milán Medina, no podés imaginarlo cantando un bolero, cantando una zamba, cantando un tango. Es un cantor chamamesero, el más que hay. Entonces, como aquí en Federal siempre se hizo el chamamé mucho desde el pensamiento, el análisis del pensamiento más allá del sentimiento, acá se hizo la Cátedra Libre de Folclor. Esa siempre fue una ciencia el chamamé. Yo les propuse, bueno, y estamos haciendo un documental que ya llevo hecho como 18 minutos con toda la obra de Mario Milán Medina, cómo él escribía los temas, qué cosas decía. Y vamos a empezar a hacer algunos temas de él, por ejemplo. Y hace primero Camino del Arenal, que escribió con mi papá. Después, juntito nomás, caraícho, que es un mamado, viste, que el mamado tiene otra lógica del mundo. Entonces, él, como se había quedado sin plata en la jugada de Tama en la mañana, digo, yo voy a la noche al bolichero, lo trato mal, porque el bolichero, cuando el cliente lo trata mal, cree que tiene plata, viste, entonces se deja. Nomás trata de mal tratar, después, cuando queda con plata, lo acomoda en su lugar. Y entonces empezó a compadrar y decir que acá yo tengo plata aquí donde quiera y sírvale a todo. Porque él dijo, cuando se termina, se arma lío, porque no voy a pagar, van a estar todo esto a favor mío. Y nada que ver, viste, lo dejaron solo, no ha terminado preso. Pero esa es la historia de Caraícho, una historia cierta. Entonces vamos a empezar con Camino del Arenal y después Caraícho. Que llevo un zapucay, si alguno me ayuda, no se olvide que vengo de Catamarca y... Ay, tengo medio, parece un gallo atorado con tripas. ¿Eh? Vamos. Vamos, Chibel, Chibel. Para, 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 para. Oh, pago viejo, cuánto te añoro. Sendero largo, sendero largo, camino del Arenal. Junto a un estero de agua mansa, se pierde a lo lejos, bordeando el naranjal. Por Chacarí, por ahí. Cuántas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la trantera de tu rancho, a la orilla del Saucedal. Desde lejos escuchaba, la coscoja de mi contado, con aperos, chapeados, escarceando al llegar. La coscoja es una especie de arandela que tienen en la boca los caballos que se... Cuando matica el freno. Entonces el caballo cuando a vos te siente que vos vas llegando a un lugar donde quedes, el alquí se hace con la coscoja. Guarda el freno y suena. Pasaron años y no te olvido, vives en mi mente lo mismo o más que ayer. Si hasta las auroras, me traen recuerdos, de aquella tarde, que yo te juré volver. Cuántas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la trantera de tu rancho, o a la sombra del Arenal. Desde lejos escuchaba, la coscoja de mi contado, con aperos, chapeados, escarceando al llegar. Opago viejo, así terminaba, así una, ¿te acordás? Opago viejo, cuánto te añoro. Acordé Octavio, Octavio Osuna, que está de Estrellerío. Falleció Octavio Osuna, una de las tantas cosas fieras que nos pasaron en los últimos tiempos. Ayúdenme con el... Acuerda que el yurú petés golpearse la boca, ese es pa' pelear. A lo último... Ese es pa' pelear. Mira... Si vengo arrasando el poncho, agarrela como quiera. Soy criollo y tengo plata. No tomo copas ajenas. Ya está compadreando con el bolichero. A ella le atropete así. A ver, che gringo bolichero. ¡Ayúdenme con el bolichero! ¡Ayúdenme con el bolichero! ¡Ayúdenme con el bolichero! No le tengo miedo a las poras, ni le temo a las angüeras. ¡Ayúdenme con el bolichero! Las angüeras que tienen la borra que tienen la borra como si fuera una pava grande. Las angüeras son los esqueletos. Dice, sí, habré corrido el fantasma y macheteado por la caldera. ¿Viste? Uno de los baloncitos cantaba una vuelta y decía, no le tengo miedo a las poras, ni le temo a las almueras. Un tipo sapo y dice, Dios me lo sabe. Y las angüeras son los esqueletos. O sea, no tiene miedo a nadie. Soy criollo trabajador. Si va gringo lo que guste, que si yo me doy vuelta al cinto, no ha de ser por churamuja. Quédate nomás. El paisano, la plata grande, tenía en una cartera grande que tenía en la parte de atrás del cinto. Los billetes grandes, andá, subían 60 con ese ahora. Entonces, cuando el paisano se daba vuelta al cinto, o sea, ponía las hebillas para atrás, era porque estaba por sacar plata grande. Por eso le dice al bolichero, si yo me doy vuelta al cinto, no va a ser por churamusca. O sea, que tiene la plata acá, pero no está queriendo nomás acá. Algunos creen que es lo del cinto, que saca algo del cinto para pelear. No, no es para sacar la plata. Soy criollo trabajador. Sirve a gringo lo que guste. Mira esta es la conclusión. Que si tengo ganas de pelear. Mira esta es la conclusión. Ha de ser porque tengo plata. Qué gollete tiene ese, ¿no? Si tengo ganas de pelear, si yo que tengo plata, me cae que cobramos el sueldo. No, porque hago una garrotea en el toro, ¿no? Soy criollo para lo que guste. Y tengo planta aquí donde quiera. Lo mismo va embocando al más mentao gorda caldera. No le tengo miedo a las poras, ni le temo a las angüeras. Si habré corrido fantasma, macheteado gorda caldera. Grande Antonio, el gran baluarte de nuestra música. Antonio Tarragorros, prestigiando el Festival Nacional del Chamamé de Federal. Que va completando su actuación, chamigo querido. Bueno, muchísimas gracias por este momento. Nos pidieron muchos. Somos un elenco maravillosamente amplio y lleno de grandes figuras esta noche. Por eso nos amuchamos acá para que todos podamos entrar en la televisación. Porque de eso se trata el sacrificio que hace el municipio, que hacen todos los muchachos acá. Así que vamos a... Vamos a tocar un pedacito de Mariabá y un pedacito de Garito. Ahí está. ¿Sabes con qué? Nos vamos a ir un poco con... Te cuento lo del Rancho de la Cambicha. ¿Viste? El Rancho de la Cambicha. ¿Viste? Yo le pregunté a Miriam por qué hacía eso. Me dice, porque había uno que me tenía podrido. Seguramente tenía un desequilibrio emocional. ¿Viste esos tipos que están al lado tuyo? Y decía, ese es el lucho que no le había tomado. Y a cada rato se reía. Entonces lo tenía podrido. Entonces cuando subió al escenario... Van a estar linda la chanza. Pero es para jorobarlo eso. Y tuvo un éxito eso. Después han dio como cinco millones de discos... Pasan cosas así, Antonio Tormo. A Isaac una vez le quedó trancada una nota en un baile en Goya. Y dame una nota finita, así ven. Una en estos dos ya. Una. Una nota bien aguda. Y se le quedó trancada tocando en un baile. Y le encajaba uña a Isaac para sacar la nota esa. Por la humedad se le quedó ahí. Y la gente empezó a gritar. Y ahí le empezó a encajar esa nota en todos los chinos. ¿Te acordás que un chico me dice algo que deja esa nota muerta? Ahí nos deja esa nota, otro. Un santo no de eso que deja una sola nota sonando. Ya está. Una nota aguda. Estás tocando en todo. Esa que va... No, no. Ahí está. Ahí está. Vamos. Entonces, ¿qué dijimos? Ah, canción para Carito. No. Es así. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Corrión, Gico y Sinatra. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiarme un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena. Se haga diamante tus lágrimas entre mis muerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el sorsal en primavera. ¡Vamos, María, va! De la tele me pidieron, lo estoy tocando. Cantemos esa. ¿Se acuerdan? Mirar rasgado, patitas chuecas. Mirar rasgado patitas chuecas, María va. Pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor pompero pa'l mar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Romani, por el tabacalo. Por el tabacalo. Por el tabacalo. Por el tabacalo. Levante la mano lo que está cantando. Y se pegue el sol que huele a tuer. María va. Otra vez que terminamos acá. Bien. Su paso, María va. Su paso, María va. Y se pegue el sol que huele a duende. María va. María va. Federal va. María va. Cabeza brada para abajo a este abrazo. El Chacarí Federal va. María va. María va. Claudio Zaf en el sonido. José Luis Picasso en la asistencia. Gracias. Talán que viene si Dios quiere. El domingo hacemos el guillo en un programa de televisión de un canal amigo, eh. Chao, felicidades.